¿Por qué debemos atender esa reforma estructural? No estamos hablando solamente de IBM, que no puedo ni siquiera dimensionar la importancia que tiene el IBM dentro de la institución y dentro del país, las repercusiones sociales. Pero si nosotros no mejoramos la estructura de la caja del Seguro Social, cuando estamos hablando, porque a la luz pública se ve y dice, bueno, pero ¿por qué una institución tiene en la planilla estatal más de 36.000 servidores públicos? Si tienes todos estos servidores públicos, ¿por qué se generarían sobresueldos y sobretiempos? Si no es suficiente, entonces algo estamos haciendo que no es lo que la institución necesita, porque debiese ser mucho más productiva. Una institución en la que sus artículos de constitución, en la ley 51 se establece, la institución tiene que velar por el mejor uso de la tecnología, te lo dice la ley. Entonces nosotros no podemos tener procesos manuales dentro de la institución, cosa que hemos podido percatarnos ahora y que es la razón de por qué cuando entre las fallas que encuentra, los hallazgos que encuentra la Contraloría, dice que toda la justificación no es porque las cifras no sean correctas, es porque no están en los tiempos oportunos, porque se realizan manualmente, o porque los sistemas informáticos no se comunican unos con otros. Y yo hago referencia a estos puntos particulares y eso simplemente como un abreboca para que continuemos en esta discusión, para que entendamos la dimensión. Otro, los fondos de las instituciones bancas estatal, ¿cuántos de los fondos de la banca estatal son fondos de la caja del seguro social? Entonces, que eso no solamente, el hecho de que la caja del seguro social esté en una condición crítica, afectaría también la banca estatal, por los fondos que están específicamente en la institución como la caja de ahorros. Todos estos fideicomisos, porque cuando se habla de inversiones, también se espera que la caja del seguro social pueda invertir en otras bolsas de valores que quizás pudiesen tener un mejor retorno. ¿Por qué no podemos insistir en que la banca estatal dé un mejor retorno a la inversión o a los fondos que están depositados de la caja del seguro social en las propias entidades del Estado? ¿Por qué las entidades del Estado no cumplen con el pago de las prestaciones a sus propios servidores públicos? ¿Por qué no se dan los pagos en los tiempos que requiere la caja del seguro social de fondos del Estado? Igual, para que vayamos viendo y dimensionando que esto no es un problema de uno, este es un problema de todos. Y no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado, del Estado panameño, de toda su ciudadanía, que los hemos dejado pasar no por uno ni dos años, sino que estamos llegando casi a los 20 años de estar dejando correr el sistema, esperando que caiga la respuesta del cielo, porque no estamos viendo esa disposición de un cambio como requiere la institución a corto ni a mediado plazo. Estamos esperando que hasta lo último que hemos visto, que va a pasar al siguiente periodo de gobierno, a ver si el siguiente periodo de gobierno implementa algunas de las acciones que se hayan podido discutir. Lo voy a dejar hasta ahí para poder seguir, y yo sé que eso genera muchos cuestionamientos, pero gracias por la invitación, porque para nosotros es importante, esto no es el muro de los lamentos, que quede claro, es que sea de una manera mucho más didáctico, cuál es la realidad, para que podamos aportar soluciones, soluciones que vayan a acciones, a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Ana Michelle. Yo creo que en el periodo de preguntas y respuestas vamos a poder profundizar en lo que son los cuatro programas que administra la Caja del Seguro Social y un poco el estatus, en resumen, en dónde están estos programas. Pero lo que has mencionado hasta ahora un poco retrata los problemas transversales que se replican en cada uno de estos programas y que al final tienen que ver con la administración de la entidad. Le vamos a dar la palabra para que introduzca su tema, que es el de el Fondo de Pensiones, a Pablo. Pablo es un experto en este tema, nos ha ayudado a los medios a entender un poco y a dimensionar el alcance de lo que estamos hablando. Y como una voz joven es importante que ha posicionado este tema en la opinión pública, porque esto no es un problema solo de los jubilados ni de quienes están próximos a jubilarse. Es un problema que también atañe a los trabajadores actuales. Bienvenido, Pablo. Gracias, Yolanda. Gracias a todos por estar aquí, especialmente aquí a los panelistas, con quien tengo el placer de compartir. Y gracias, Camilo, por querer organizar esto en conjunto entre las dos comisiones. Quiero poner un poquito en contexto el gran problema al que se enfrenta el IBM. se habla de que es un problema cerca de 77 mil millones de dólares. Ese es el tamaño que tiene el problema en estos momentos según las últimas cifras. Y para hacer una pequeña comparación para que se entienda cuán grande es ese problema, eso vendría representando, en comparación con el Producto Interno Bruto del 2019, cerca de 115 por ciento el PIB del 2019. Es decir, es mayor al PIB del 2019. En comparación con los aportes directos del canal del 2019, representa 43 veces los aportes del canal de manera directa. Y comparándolo con el saldo de la deuda del sector público no financiero del 2020, es 208 por ciento esta cifra. Entonces, sabiendo el tamaño del problema que tenemos, y como bien han señalado aquí el resto de los panelistas, esto es un problema que nos atañe a todos, no solo a las personas que cotizan en la caja del Seguro Social o son pensionados o jubilados de la caja del Seguro Social, sino que recordemos algo, parte de los fondos que cubren las pensiones viene también de parte del gobierno. Y esa plata ¿de dónde sale? De los impuestos de cada uno de nosotros. Es decir, si tú eres una persona que paga ITVMS por cualquier compra, el dinero que tú estás pagando en el ITVMS va a parar un porcentaje en la caja del Seguro Social. Es decir, este problema te atañe a ti también. Eso es supremamente importante que lo entendamos. Aterrizándolo un poco más en la estructura del mismo IBM, hay que recordar que con la ley 51 se crearon dos sistemas. Está el sistema exclusivamente de beneficio definido, o el subsistema, mejor dicho, exclusivamente de beneficio definido, que algunos llaman solidario y que ahora voy a explicar por qué es todo menos solidario, y el subsistema mixto, que es un sistema que está basado en un componente de beneficio definido y un componente de ahorro individual. ¿Qué pasa? Cuando se hizo la ley, las personas tenían que optar voluntariamente por entrar al subsistema mixto. Es decir, el default era quedarse en el subsistema exclusivamente de beneficio definido en ese entonces. Después ya del 2008, si no me equivoco, ya pasaban todas las personas automáticamente al subsistema mixto. Pero creó una trampa para las personas que todavía estaban en aquel entonces en el sistema para que se quedaran en este mal llamado sistema solidario. Entran las personas después del 2008 al subsistema mixto, en conjunto con todas aquellas personas que habían decidido pasar de manera voluntaria, y esas pensiones, a cierto punto, son bastante sostenibles a largo plazo por el hecho de que tienen un componente de ahorro individual, que eso lo hace sostenible. Ahora, ¿qué pasa? En el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es donde está el problema de los 77 mil millones de dólares, ese sistema estaba hecho para una época que ya no existe. Cuando estos tipos de sistemas se crearon en la época de Otto von Bismarck, hace muchos años atrás, el sistema estaba hecho de tal manera de que tú te jubilabas con 60 años, pero la expectativa de vida era de 40. Es decir, muy poca gente llegaba a jubilarse de manera efectiva. Entonces, el sistema, lógicamente, era sostenible. ¿Por qué? Porque entraba mucho dinero para crear ciertos tipos de reservas para sostener a las jubilaciones de aquel entonces. Y también quiero hacer una aclaración ahí. Entonces, existe un malentendido de que von Bismarck creó un sistema de beneficio definido. Originalmente, el sistema era de cuentas de ahorro individual. Él dijo ante el gobierno de su época que él no creía en un sistema que no tuviese un financiamiento propio. Él creía en un sistema donde hubiese responsabilidad individual, cosa que brindan las cuentas de ahorro personal. Entonces, ¿qué sucede? Al cambiarse esa parametría de que ahora la edad de jubilación está por debajo de la expectativa de vida por todos los avances médicos que hemos tenido, lo cual son maravillosos, las personas simplemente están viviendo muchos más años de lo que originalmente el sistema estaba concebido para cubrir y se van generando déficits bastante grandes. Y aquí quiero aterrizar en la parte de por qué el sistema no es solidario para nada. Cuando se hacen las estimaciones de qué le corresponde a cada persona, dependiendo de los aportes, de su salario y demás, cuando se toman en cuenta todos esos parámetros, se ve que personas con salarios que estaban en 3.000, 4.000 dólares, que pueden optar por tener la pensión más alta, que es hasta 2.500 dólares en casos muy particulares, son las que tienen déficits más elevados. Es decir, tienen los déficits más elevados que personas que van a recibir una pensión de 700, 800 dólares. Entonces, ¿qué pasa? La inmensa mayoría de la población en este país gana salarios por debajo de 1.000 dólares. Cerca del 71% de la población gana 1.000 dólares o menos y tenemos una mediana salarial de 719 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que la inmensa mayoría de los trabajadores que hoy en día están pagando sus cuotas y que pertenecen al subsistema exclusivamente de beneficio definido, que ganan menos de 1.000 dólares, están pagando los déficits de las pensiones más altas. ¿En qué cabeza cabe decir que un sistema es solidario cuando las personas que menos ganan son las que están subsidiando de manera mayoritaria a las que más ganan? Eso es inversamente solidario. No tiene sentido alguno ese argumento y es momento de que las personas que estamos metidas en esto, que estamos haciendo algún tipo de docencia, lo digamos en voz alta. El sistema no es solidario. No es solidario en lo absoluto y no es sostenible a largo plazo porque ese monto de los 77.000 millones de dólares no hay manera de pagarlo tal cual y como está estructurado el sistema. Hay maneras de resolver la crisis. El Conep lo ha dicho muy bien, la FIAP a nivel internacional lo ha dicho muy bien, el ranking de Mercer lo ha puesto muy bien, dándonos el blueprint o el plano para hacer el cambio. Lo que hace falta es la voluntad para hacerlo. No solo la voluntad política, sino la voluntad de cada uno de los que estamos aquí escuchando esta charla o participando en el panel para decir, señores, queremos un sistema que realmente sea sostenible, adecuado e íntegro y que tenga una solidaridad real. Entonces, vayámonos por un sistema de pilares como lo que se ha propuesto. Hasta ahí lo dejo como introducción. Gracias. Gracias. Yo creo que, bueno, Pablo nos ha dado bastante comida como para seguir hurgando en este tema, pero yo sí quisiera un poco, ahorita podemos entrar en la fase de preguntas y respuestas y obviamente nosotros le dimos una forma a este conversatorio para tratar de cubrir todos los temas en la Caja del Seguro Social. Quisiera empezar porque Aida Michelle nos hablar un poco y nos contextualizara. Cuando ella habla de todos los problemas administrativos, de procesos manuales, yo creo que es bien interesante poner ejemplos concretos de acuerdo a los programas que se maneja en la entidad, cómo se traduce esto. El peligro, por ejemplo, de que se manejen fondos públicos en una entidad que se maneja manualmente. ¿Cuál es el peligro o el reto o el desafío al que nos enfrentamos cuando una entidad con serios problemas administrativos compra la cantidad de medicamentos que se compran anualmente invirtiendo millones de dólares en compras directas que probablemente no fuesen directas si tuviese un buen sistema administrativo? Entonces, un poco que nos, que hagas un poco esos ejemplos concretos de lo que has mencionado de esa falta de administración eficiente. Bueno, voy a comenzar por lo último que mencioné, fue el tema de las finanzas. Algo sencillo, pero que es un ejemplo claro de que no se utiliza la tecnología, es que tienes conciliaciones bancarias que están atrasadas años. No es que no están atrasadas uno o dos meses, tienen años. Ninguna, todos los que están aquí, que son miembros del sector empresarial, saben que ninguna institución, ni siquiera a título personal, podemos funcionar con conciliaciones bancarias que están desfasadas. Dos, todos los gastos deberían ser asignados de manera automática a cada uno de esos pilares de funcionamiento. Ellos no están asignados de esa manera, sino que al momento de elaborar un estado, los estados financieros, es cuando se asignan las cuentas de gastos a cada uno de esos pilares. Por ende, los traslados de partida que se van solicitando a lo largo del año no pueden mostrar claramente el impacto que tiene en las finanzas de la institución, sino hasta cuando se hace el cierre del año. Eso es un tema muy importante. Otro tema, como mencionaste, en medicamentos, es el proceso burocrático de ventas. Y le he puesto un calificativo porque el proceso trata de ser estricto, pero tiene demasiados pasos en el proceso. Y eso trae repercusiones en la agilidad en que los medicamentos puedan estar disponibles disponibles para el usuario final o los pacientes que requieren de los medicamentos. Y lo voy a explicar un poquito más aún. El proceso tiene tantos pasos que aún cuando ya va a la aprobación, porque primero tienes que aprobar el gasto, luego que apruebas el gasto, y eso va todo el recorrido por todas sus instancias hasta la aprobación de la Junta Directiva del Gasto. Luego, cuando ya lo vas a comprar, vuelve y regresa para ver si el contrato se va aprobado. Y vuelve y hace todo el recorrido. Cuando ya se entrega, también hace un recorrido para que la misma institución apruebe los medicamentos que se han adquirido y que apruebe la compra. Eso lo que repercute es que aquí ya hemos, en este periodo que he mencionado así muy brevemente, han pasado más de seis meses. Entonces, si aquí han pasado más de seis meses y nosotros tenemos ahora, suponiendo que ya hubiésemos adquirido los medicamentos, tenemos por un lado a un proveedor que no está satisfecho porque no se le compensa por los bienes que ha entregado en un tiempo sostenible. No todas las empresas, y eso no aplica únicamente a los medicamentos, sino a cualquier tipo de insumos de la institución. Debe ser sostenible para que los proveedores continúen ofreciendo sus servicios. Y hacerlo tantos pasos, lo que hace también es que no hace que el proceso sea transparente. Y hay poca trazabilidad de cuál es el estatus del proceso, tanto de pago para los proveedores como cuándo estarán disponibles para los usuarios. Cuando vas a los inventarios, hay diferentes departamentos que van manejando el proceso. O sea, un tema lo maneja compras, un tema lo maneja logística. Si estuviesen todos vinculados, no habría problema, porque si utilizara los sistemas informáticos a donde todos los departamentos estuviesen enterados del proceso y la entidad lo tuviese como una sola decisión, no habría problema. El tema es que si se va a comprar, puede ser que compras, es el encargado, pero entonces fue a presentar el de logística y el de logística dice, no, yo no manejo eso, solo maneja el de otro departamento. Y aunado a esto, los departamentos no tienen nombre y apellido, sino que es el departamento. O sea, si la persona que estaba encargada cuando se inició el proceso ya no labora en la institución, entonces el proceso queda que no hay ningún responsable porque estamos hablando de una dirección y no tenemos una firma de responsable. Lo que hace que al final, cuando esto llegue a la junta directiva, llega con una responsabilidad a la junta directiva como fiscalizador de una acción que no tiene nombre y apellido, sino que tienes una dirección y que dice, bueno, y entonces ahora quién es el responsable. Y a la luz pública sale, el responsable es la junta directiva, porque la junta directiva fue la que aprobó, pero aprobó cuántas partes, en qué parte del proceso. No fue desde el inicio, el inicio aprobó, pero el producto final que se entrega, el que fiscaliza, debe ser una persona que tenga nombre y apellido, y eso no está existiendo en el momento. Así que lo que se me ocurre muy en temas puntuales, para que se pueda entender cómo se afecta ese proceso. Se afecta hasta para el control de citas. Si los sistemas informáticos no son robustos para que uno pueda hacer sus citas a través de llamadas telefónicas, porque el call center no tiene la capacidad de mantenerlo, o porque los propios sistemas, las computadoras, no tienen la capacidad de sostenerlos, no podemos hacer que esto sea sostenible, y no podemos estarnos inventando cada cinco años y meter un nuevo proceso. Hace un tiempo hubo, para que se hicieran las consultas en estos booths informáticos, y ahora mismo nunca se pusieron en uso, pero ya se están descartando porque están totalmente obsoletos. Lo mismo pasa con los sistemas informáticos de la Caja del Seguro Social. Está basado, uno, un programa mainframe, que ya el fabricante dejó de fabricarlo hace más de 10 años, todavía le advierte a la institución que le va a dar el soporte por 10 años más, transcurren los 10 años más de soporte, y el día de hoy la institución sigue dependiendo de un sistema mainframe al cual no le ha podido dar traslado. Y así podemos seguir con varios ejemplos en esa línea. Yo quisiera que entráramos en un terreno un poco propositivo, pero antes quisiera retomar algo que dijiste, y dándole la palabra a Camilo, respecto a la responsabilidad de la Junta Directiva. En todo esto, yo me imagino que quienes están aquí, quienes ven a través de la señal digital, se preguntarán, y bueno, ¿cuál es el rol de la Junta Directiva? Hay un ser supremo que está por encima de la Administración y que la ciudadanía quisiera entender cuál es el rol de esta Junta Directiva y cuál es el alcance respecto a lo que dicta la ley de la Caja del Seguro Social. Bueno, la Junta Directiva, en cuanto a la ley, es el máximo órgano de gobernanza de la Caja del Seguro Social. Y en la ley están determinadas sus funciones y cuáles son sus facultades. Entre ellas, la principal es la de dictar políticas dentro de la institución, fiscalizar los procesos y mejorarlos. Sin embargo, en la práctica, la Junta Directiva, y también por la misma ley, que le amarra las manos a la Junta Directiva en muchos aspectos, se ha convertido en un tribunal que administra justicia laboral y de recursos humanos. La mayoría del tiempo que utiliza la Junta Directiva para ver los asuntos de la misma, es para dirimir conflictos laborales. Es decir, ella tiene que atender todos los... y resolver todos los recursos de apelación de los casos laborales de los trabajadores o de los funcionarios que ahí laboran. Y que absorbe muchísimo tiempo. En ese sentido, nosotros hicimos una... elevamos una consulta al Procurador de la Administración porque nos hemos percatado que muchos de los casos que llegan a la Junta Directiva no deberían llegar porque son lo que se conoce en derecho administrativo como actos administrativos de mero trámite. Es decir, actos que en ningún momento violan derechos adquiridos de los trabajadores, disminuyen su categoría o su salario, sino que son, como su nombre lo dice, actos administrativos de mero trámite que muchas veces se emiten a través de notas o de memorándums. Pero, como la percepción es que eso es una conquista de los trabajadores, ellos tienen el derecho de recurrir y de apelar. Y todo eso llega a la Junta Directiva. Muchas veces, o por lo menos al principio, esos recursos llegaban ya totalmente en instancias de caducidad o prescritos y aún así los veía la Junta Directiva. En esta consulta que le elevamos al Procurador de la Administración, él nos manifestó que todos esos actos administrativos de mero trámite no son recurribles, no son objetos de ningún recurso ni en la vía gubernativa dentro de la Caja del Seguro Ciudad ni tampoco ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y aún así, siguen llegando los casos. Y como uno de nuestros compañeros en la Junta Directiva hizo el cálculo, si son 36 mil funcionarios en la Caja del Seguro Social y solamente del 3 al 5% de esos funcionarios recurren y apelan, estamos hablando que son alrededor de 1.500 casos por año. Humanamente, eso no es manejable para nadie. Pero son 1.500 casos que entran todos los años por diferentes motivos laborales y se ha desnaturalizado un poco a mi concepto la verdadera función de una Junta Directiva. Por ejemplo, a mí me gustaría tener reuniones en la Junta Directiva en donde podamos analizar cómo podemos generar más ingresos para la institución, mejorar los procesos que tienen que ver con aspectos financieros y no dedicar horas y días y semanas a aspectos meramente laborales que ya el Procurador de la Administración nos dijo que en la gran mayoría no son recurribles. Y solamente para agregar un par de ejemplos de los que habló Aida Michelle en cuanto al tema de que es una institución que se maneja manualmente. La caja de seguros sociales es el inversor público más grande que tiene el Estado y su cartera de inversiones se maneja manualmente a través de una hoja Excel. ¿Eso qué significa? ¿Que cualquiera puede entrar a la hoja Excel y cambiar manualmente lo que quiera? Me imagino, pero veamos hasta dónde llegan las implicaciones. Podrían llegar las implicaciones. El tema, por ejemplo, de los préstamos que ahí se otorgan a los jubilados y a los funcionarios también se maneja de manera manual a través de hojas de Excel y demás. Sin entrar en el detalle que eso sería extenderse mucho más en el ejemplo de una serie de aspectos que no se llevan a cabo en la institución como si los obligan por ejemplo a otras instituciones financieras como bancos y demás para todos los temas de la debida diligencia de conocer al cliente y todo lo demás que acá obviamente se omiten porque es una institución diferente. Y también de la misma manera se llevan todos los temas que tienen que ver con las cuentas morrosas que manejan los juzgados y los escritores y que tratan de cobrar para todas aquellas personas que tengan un crédito a favor de la caja del seguro social. Hasta dónde llegan las implicaciones de no actualizar con la tecnología ciertos procesos en la institución. Yo diría que con lo que ha dicho tanto Aida, Michelle como Camilo un poco la palabra que puede resultar en resumen es que es realmente aterrador en la forma en la que se administra esta institución. Ustedes a nivel como lo mencionaba antes a nivel de proponer algo ¿ustedes qué piensan que se puede hacer para darle el giro a esta situación y revertir lo que ha pasado en los últimos 20 años? Si es que se puede. Bueno, por primero te diría que lo que acaba de mencionar Camilo fue una propuesta pero no fue aceptada o no ha sido puesta en práctica en la caja del seguro social. Por ende, el número de casos no va a disminuir pero es una propuesta para tratar de manejar estos casos laborales. También hay una propuesta de crear una instancia para que estos casos laborales sean atendidos en un departamento independiente que no sea en la junta directiva igual que los temas de si se paga o no las prestaciones médicas. Estas son instancias que pueden mantenerse en otro a otro nivel para que la junta directiva pueda dedicarse a hacer lo que sí debe hacer que es marcar la ruta estratégica de ejecución de la institución. Eso es para liberar un poco el tiempo porque en ninguna institución en ningún lugar una junta directiva se reúne tantas veces como en este caso la junta directiva y eso hay que tenerlo en perspectiva se reúne dos veces por semana por tres horas en comisiones en adición a la junta directiva hay comisiones que se reúnen dos y tres veces por semana porque esta estructura está conformada por las reuniones de junta directiva más cuatro cinco comisiones que se reúnen durante la semana y cuyos miembros son los propios directores designados por cada uno de los gremios que se reúnen por hora y media en diferentes días de la semana eso lo que hace es que para cualquiera que tiene una posición de trabajo en otros lugares esto se convierte en un en un trabajo adicional o sea que no todo mundo dispone del tiempo que está requiriendo la institución en este momento y eso va mucho más allá de lo que establece la propia ley el tiempo que se toman estas reuniones de comisiones la ley estipula que la junta directiva se debe reunir al menos una vez al mes y las comisiones se dice al menos una vez a la semana pero es mucho más de lo que indica la ley porque la carga que se le atribuye que se le ha consignado a la junta directiva es excesivamente alta y por tanto dispone todas estas reuniones tiene que quedar claro también eso no excede el máximo de dietas que se pagan si hay más reuniones no hay más dieta la dieta sigue siendo el mismo límite que establece la ley para que tengamos claro de que no es que si hay reuniones ilimitadas habrá dietas ilimitadas las dietas tienen un límite y todo lo demás es simplemente en exceso y uno va a las reuniones por su propia contribución al sistema y se confunden los roles hay muchos miembros de la junta directiva que son del están convencidos son del convencimiento de que la junta directiva tiene que hacer giras de fiscalización y de seguimiento para saber si las cosas están funcionando bien o no y eso es un aspecto meramente administrativo para eso está la administración general nosotros somos los que debemos fijar pautas y políticas y ver otros temas que son naturales de una junta directiva y no estar fiscalizando si por ejemplo un terreno tiene la maleza alta o si están atendiendo bien a la gente en una policlínica etcétera con los casos laborales que hemos dicho y eso ha llevado en la práctica a que la junta directiva de la caja del seguro social funcione realmente como un parlamento eso no en la práctica funciona como si fuera un parlamento y no una junta directiva de hecho a las secretarias que nos asisten en la junta directiva les llaman parlamentarias y levantan las actas tomando taquigrafía solamente para que tengan una idea de lo que ahí sucede realmente a pesar de que si graban las reuniones y todo lo demás para el levantamiento de las actas pero uno se vira y uno ve a las señoras tomando taquigrafía en el año 2022 porque así se ha hecho siempre y porque se ha desnaturalizado vuelvo y repito las funciones de la junta directiva a través de las de la costumbre y también porque la misma ley amarra en muchos sentidos a la junta directiva Sí, gracias estamos atendiendo las preguntas o vamos a empezar a atender las preguntas que nos han hecho llegar las personas que se encuentran presencialmente y también quienes nos siguen a través de la transmisión digital quisiera nada más quedarnos con un tema para darle la palabra a Pablo y es qué ejemplos de buena gobernanza se pueden aplicar desde el punto de vista tanto de Aida como de Camilo que forman parte de la junta directiva y que sean cambios importantes que ustedes ven que a largo plazo pueden dar resultados Pablo cuando hablas de que existe un problema de 77 mil millones a eso le dijiste el tamaño del problema qué exactamente son esos 77 mil millones ok esos 77 mil millones es básicamente todo lo que se va a estar pagando en pensiones o lo que se debería pagar en pensiones de aquí hasta que el último jubilado del subsistema exclusivamente de beneficio definido reciba sus fondos eso obviamente está traído a valor presente para que se pueda entender y ponerlo en números de hoy en día pero básicamente es eso lo que se estaría pagando en pensiones hasta el final de vida pues del último jubilado en su momento y en ese punto en el tiempo ya se extinguirían las obligaciones del subsistema exclusivamente de beneficio definido y a eso le llamas problema porque evidentemente no hay de dónde como el sistema está estructurado no hay de dónde sacar esos 77 mil millones de dólares correcto año tras año el déficit que hay va aumentando probablemente el otro año o en el 2024 nos quedemos sin reservas para poder pagar las jubilaciones entonces ese es un problema extremadamente grande y quiero nada más hacer una acotación con respecto a la parte administrativa para que se entienda algo desde la perspectiva del sector privado la caja del seguro social es una aseguradora pública pero es una aseguradora porque asegura riesgos de longevidad de accidentes de salud maternidad etcétera ustedes se imaginan que una aseguradora privada tuviese una planilla tan abultada de 36 mil personas y tenga que no funciona que toma las actas a mano de la junta directiva que los sistemas no se hablan que tiene unos problemas enormes de solvencia y liquidez próximamente y no sea intervenida por un regulador o sea de qué estamos hablando o sea la forma en la que está estructurado el sistema no solamente la caja del seguro social el sistema de pensiones tiene que ser reformulado totalmente y viéndolo desde una parte de gobernanza y una parte de regulación que sea llevada como pasa en otros países por un superintendente de pensiones o la superintendencia de valores la que sea pero al final del día no olvidemos el hecho la caja del seguro social es una aseguradora y como aseguradora debiese estar regulada para tener un level playing field con el resto de las aseguradoras eso hay que agregarle un pedacito allí que la solvencia no es no está para todos los programas de la institución la que tiene problemas críticos de solvencia es el IBM hay programas el programa de otros que están próximos y que podrían estar en la misma situación pero el programa de solvencia actual e inminente es el programa de IBM y en ese sentido Aida también es importante recalcar que las últimas cifras indican que los cuatro programas si estuvieron según los últimos estados financieros en déficit es decir que los ingresos no fueron lo suficiente para cubrir los gastos un déficit de flujo de caja realmente no puede haber puede haber sido en el último año más anteriormente ese no era el caso porque los superávit de los programas hay un porcentaje que sí puede ser transferido hasta creo que es hasta el 20% que es creo que es la cifra que recuerdo y eso sí puede ser transferido y de hecho se hizo a principios del año pasado cuando nosotros ingresamos a la junta directiva de la caja del seguro social sí se hizo ese traslado de partida por el superávit de otro programa perfecto aquí esto sigues con el micrófono en mano porque esta pregunta va dirigida a ti si el gobierno nacional está al límite de deudas de dónde se sacará el dinero para la caja de seguro social esa respuesta la dio hace dos minutos la dio si viene de los impuestos no hay manera que salga de otro de otro programa de hecho ahora que se está estudiando el presupuesto dice claramente que hay una disminución en los aportes del estado y la justifican en que el impuesto a las bebidas alcohólicas que hay una parte a las bebidas azucaradas que va a la caja del seguro social un porcentaje si disminuyen las ventas también obviamente el importe que se asigna de esos impuestos es menor los ingresos que recibe la institución por ende hay que calcularlo que todas las diferencias no puede ser que las diferencias van a venir de los aportes de las transnacionales eso no es sostenible en el tiempo y Panamá no es pepita de oro ni aunque nosotros lo querramos creer entonces tiene que haber un sistema donde salga de los propios contribuyentes y eso obviamente significa un sacrificio pero un sacrificio de todos no es sacrificio nada más de aquellos que se les van a tener que contribuir por más tiempo para cumplir con esa expectativa de vida que tenemos sino que debe ser que todos formen parte de este sistema y en efecto como acaba de decir Pablo es un sistema debería estar regido quizás no debe ser va a seguir siendo público pero debe ser parte y regido por la superintendencia de seguros Pablo yo creo que te pica la lengua por intervenir en este tema sí es nada más para aportar al comentario y hace el año pasado si mal no recuerdo se estaba pimponeando la idea de oye bueno aumentemos el ITBMS a 10% y con eso y una que otra reformita hacemos magia es falso si se aumenta el ITBMS al 10% y aquí estamos asumiendo que eso no genera un impacto económico donde disminuye la demanda por el aumento en el ITBMS tomando como base la recaudación del 2018 porque fue mayor en el ITBMS del 18 que del 19 y del 20 lógicamente del 20 lo que se pudiese recaudar serían cerca de 410 millones de dólares ok eso no cubre ni la mitad del déficit que se estima para el otro año o sea y si le sumamos las regalías de de la minera que dice el presidente que vamos a o que le van a meter no llegamos a un monto que pueda efectivamente cubrir ni siquiera el déficit del otro año entonces decir o las personas que dicen que aumentando los impuestos se resuelve el problema no creas un problema adicional donde estás impactando a la economía por la parte de la demanda al hacer más costoso pues los bienes y servicios y no resuelves el problema el problema debe ser solucionado de manera estructural y de raíz es decir como dije al inicio cambiando la estructura del esquema del sistema de pensiones a nivel nacional y pensar fuera de la caja porque las pensiones no solamente se pagan por la caja del seguro social se pagan por 120 a los 65 que es un programa aparte y por las personas que cotizan en las administradoras de fondos de pensiones privadas entonces estructurarlo de una manera como dije un sistema de pilares como ha propuesto el CONEP como ya dije es una solución viable y que lleva el respaldo numérico para hacerlo ponerlo en contexto significa ahora mismo tenemos ingresos de los contribuyentes por cerca de mil millones al año pero los egresos en pagos a los pensionados son dos mil millones al año así es eso es lo que se paga en pensiones al año aquí para cualquiera o incluso para los tres una de las preguntas dice no vale la pena privatizar o tercerizar varios componentes de la institución cuáles serían los pros y contras de una medida como esta tres o los tres yo ok voy a decir algo a título personal no quiero que se interprete como la posición de APD ni de nadie más hay programas que bien pudiesen ser manejados de manera tercerizada ¿por qué no? por ejemplo si la persona no puede atenderse en la caja del seguro social que se atienda en un hospital privado por ejemplo eso es una idea que se puede hacer o que la caja del seguro social en la parte de pensiones particularmente compita en el segundo pilar es decir en la parte del subsistema mixto compita con una administradora de fondos de pensión para el manejo de las cuentas esas son algunas de las ideas que se pueden hacer porque hablar de privatización lo único que haría es llevar a la caja del seguro social que tiene un cuasimonopolio público a un cuasimonopolio privado y esa no es la idea la idea es que pueda haber apertura y competencia que lleve a una mejora administrativa y que cree las eficiencias necesarias para mejorar el sistema pero una privatización de Yenon realmente no resuelve el problema no sé si alguno de los otros dos panelistas en la condición de presidente de la junta directiva yo más tengo de contestar eso los entiendo perfectamente para cuando los estados financieros yo creo que Camilo o Aida nos pueden comentar sobre esto cuando hablan de que se acabará el dinero ¿cómo pueden decir esto si no hay estado financiero? si hay estados financieros lo que pasa es que los estados financieros la entrega de los estados financieros finales están desfasados ahora mismo solamente tenemos lo que se ha entregado a estados financieros auditados el año 2018 el año 2019 el año 2020 se acaba de entregar a la junta técnica actuarial para su análisis y el del año 2021 no tenemos absolutamente nada estamos en el año 2022 eso es real por eso hice una observación más temprano y dije no es que los estados financieros no existan si existen y no es que las cifras estén incorrectas o estén abultadas las cifras son correctas por eso las corridas actuariales no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando de la entrega de los estados financieros de la institución las corridas actuariales son para medir cómo está evolucionando la población en base a los ingresos que puede recibir porque son importantes los de estos dos años porque son dos años totalmente atípicos y a donde los ingresos de la caja del seguro social por parte de sus asegurados ha disminuido mucho porque si tenemos sigue aumentando el desempleo y la informalidad en la manera que ha estado evolucionando pues obviamente los ingresos que va a percibir la institución van a ser menores yo si me hubiera tocado responder la pregunta hubiera dicho lo mismo y efectivamente formalmente u oficialmente hasta ahora tenemos aprobados los estados financieros al 2019 los que nos acaban de entregar que se les enviaron a la junta técnica serán revisados por ellos y una vez lo hagan se envían a la contraloría general de la república para que estaga sus observaciones al mismo y luego entonces nos los remiten nuevamente a la caja del seguro social para que a través de la comisión de auditoría y luego en el pleno de la junta directiva sean formalmente aprobados pero es hasta el 2020 lo que se tiene y oficialmente aprobados hasta el 2019 y si me permiten agregar con respecto a los informes actuariales estos informes lo que permiten es anticipar qué está pasando con el sistema de pensiones hacen las corridas anticipadamente para que se puedan tomar decisiones de forma oportuna lamentablemente estos informes también han venido con cierto default porque no estaba nombrada la totalidad de la junta técnica actuarial y pues cualquier decisión que se tome en base a pensiones se debe tomar con mucha anticipación con tiempo para poder analizarla compartirla tener una universalidad de criterios en este tema y de allí la importancia de estos informes actuariales y de la forma en que anticipan que el dinero de las reservas se va a acabar en el 2024 Pablo no sé si quieras agregar algo sobre eso solamente iba a decir que el tema de que no se habían nombrado los actuarios eso es lo que hubiese esa es la razón de lo pasado pero ya se hicieron el 18 y 19 ahora mismo no hay justificación no realmente no tengo mucho más que aportar a ese comentario pero al final del día las personas igual que han estado viendo el tema y que han estado ya nombradas son personas idóneas para hacer el trabajo así es entonces tampoco es que se va a reinventar la rueda si hubiese habido n cantidad más de actuarios ok los números ya están las fórmulas son iguales ya se sabe la realidad es simplemente cuestión de actuar a manera didáctica la caja del seguro social cuenta con su departamento exacto de actuarios idóneos y son actuarios o sea que tienen toda la capacidad para entregarlos la junta técnica actuarial se creó como un paliativo y ahora ha quedado en la institución pero evaluemos si eso es pertinente si eso es lo que necesita la institución o sea al final un poco como para resumir lo que han dicho hay dos instancias actuariales una que es el departamento actuarial de la caja del seguro social y la otra es la junta técnica actuarial y ambas hacen estudios de hecho los actuarios de la caja del seguro social hacen el informe preliminar que es el que entregan a a la junta técnica actuarial los actuarios de la caja del seguro social es quienes analizan toda la parte biométrica y cuáles son los parámetros que se van a utilizar Pablo ¿por qué es importante que la gente joven que está en el sistema mixto también se interese por este tema a pesar de que es un tema que es un sistema que tiene suficientes reservas? esa es una excelente pregunta y voy a hacer eco de una propuesta no la comparto en absoluto y de hecho la junta técnica actuarial ha dicho que exacerbaría el problema y es fusionar los sistemas en el escenario donde se saque de las cuentas de ahorro individual el dinero para cubrir el agujero que existe en el subsistema exclusivamente de beneficio definido esa plata que está ahí en su mayoría en el subsistema mixto en el componente de ahorro individual es de personas jóvenes eso equivale a una expropiación del dinero es decir que el dinero que tú tengas ahorrado en tu cuenta lo agarren y lo utilicen para pagar un problema del cual tú no fuiste responsable de ninguna manera y que fue responsabilidad principalmente de actores políticos eso te tiene que dar una alerta enorme ¿por qué? por una sencilla razón no solo lo veamos como un tema de la caja del seguro social si abren esa puerta se puede seguir ese camino y decir ah bueno si mañana necesito más plata voy y agarro los ahorros del banco nacional después de un banco privado o sea ¿qué impediría que simplemente se limpien con lo que diga la ley que no respeten la seguridad jurídica y agarren los ahorros para cubrir las irresponsabilidades de los gobiernos entonces eso por un lado lo otro es señores la jubilación es algo por lo que la mayoría de las personas añoramos en un futuro y que queremos tener una base adecuada para poder tener un estilo de vida decente al momento de llegar a esa edad y la única manera de hacerlo es tener un sistema bien estructurado que te permita a ti como individuo ahorrar para ese momento y no depender del dinero de otras personas entonces y aquí quiero hacer una aclaración en cuanto al tema de las cuentas de ahorro individual porque pienso que es bastante pertinente por el hecho de que se dice que ah no el subsistema exclusivamente de beneficio definido es solidario porque hay subsidio intergeneracional y todo lo demás y bueno como ya vimos con los números no mienten no es solidario en el subsistema mixto el dinero de los fondos de ahorro que están en esas cuentas como pasa en todos los países del mundo y que pasa también en las AFPs es invertido que se ha demostrado en los países donde tienen un sistema robusto de ahorro individual ese dinero termina reinvirtiéndose en el país en carreteras en escuelas en hospitales crea empleos en el país y termina siendo una cuenta hasta el cierto punto solidaria porque el dinero que se está utilizando que está siendo ahorrado por las personas y que las personas a las que tienen la capacidad de ahorro en estos momentos en una AFP son personas con cierto ingreso mayor a la mayoría de las personas va a terminar repercutiendo de manera positiva en la economía del país y en la vida de la mayoría de las personas porque se utiliza para financiar proyectos públicos en su mayoría entonces es un sistema solidario y si todas las personas jóvenes que hoy en día dicen que apoyan la solidaridad entonces debiesen estar a favor de un sistema de cuentas individuales dentro de un sistema de pilares gracias gracias siguiendo con el tema de las pensiones dice una de las preguntas entiendo que en febrero de este año se solicitó a la OIT que hiciera un estudio actual del sistema del IBM la cual está programada para octubre de este año la entrega ¿no sería prudente esperar este estudio antes de estar proponiendo modificaciones al sistema? Yo simplemente iba a decir que yo estoy casi seguro que ese informe de la OIT no va a decir nada diferente a lo que ya todos sabemos hace muchísimos años en cuanto al programa de IBM En realidad lo que iba a decir en efecto en Panamá cuenta con los expertos para el análisis de estas corridas con el estudio de la OIT realmente lo único que se esperaba es que lo presente un tercero aquí no va a haber ninguna diferencia una vez se presente el estudio de la OIT no veo porque las matemáticas son exactas y los números dictan exactamente lo mismo la la Organización Internacional del Trabajo puede no puede dar recomendaciones específicas al final esas determinaciones las tiene que tomar el propio Estado por lo tanto deberíamos estarnos preparando en esa línea cuáles son las medidas que vamos a tomar en base a lo que a lo que nuestras propias corridas nos dicen porque las mismas cifras que ha analizado son las mismas cifras que está analizando la OIT en base a las cifras que teníamos hasta el año 2019 porque son las cifras oficiales nada más para complementar algo la OIT como varios otros organismos internacionales han señalado que el mejor esquema de pensiones es aquel que está sostenido sobre un sistema de pilares entonces si ya conocemos esa realidad y que inclusive ha salido publicado en documentos de la OIT entonces como bien dicen vámonos si ya ese va a ser el norte tenemos los números que indican que la manera más sostenible es en esa dirección es cuestión de ir afinando los detalles pero el sistema de pilares lo dice la OIT lo dice el Banco Mundial lo dice el Fondo Monetario Internacional lo dicen n cantidad de organizaciones internacionales el sistema de pilares es la manera de avanzar para un sistema de pensiones solidario íntegro y adecuado yo quisiera entrar a un terreno en el que en el que me parece apropiado en esta conversación porque en este tema que es tan complejo y tan técnico muchas veces toca desmitificar algunas cosas muchas veces entonces en ese sentido aquí todo el mundo dice que alguien miente o que alguien exagera y en ese sentido yo quisiera que cada uno de ustedes me hablar un poco sobre lo que a su juicio son mitos y realidades en la entidad por favor bueno un mito es que la Junta Directiva un mito sobre la Junta Directiva es que es la culpable de todos los males de la Caja de Seguro Social y eso es falso la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social como he dicho en reiterados ocasiones tiene las manos amarradas por la misma ley orgánica de la Caja de Seguro Social y no puede hacer más de cuatro cosas y como hemos conversado muchísimas veces por precisamente el problema estructural de la Caja de Seguro Social mañana de un plumazo o a través de una ley en la Asamblea Nacional eliminan la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y nos mandan a todos para nuestras casas los mismos problemas que tenemos hoy en la Caja de Seguro Social van a seguir en el futuro porque la Caja de Seguro Social tiene un gran problema estructural y además de salvar el programa IBM hay que tomar la decisión heroica de reformar integralmente la ley orgánica de la Caja de Seguro Social para que la institución sea funcional y que la Junta Directiva pueda realmente ejercer las labores y tener las facultades naturales de cualquier Junta Directiva ya sea de una institución pública o privada y la rueda ya está inventada y funciona muy bien el ejemplo a seguir es la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá pero vuelvo y repito acá en la Caja del Seguro Social no hay una realmente ¿cómo decir? no hay realmente un entendimiento real de lo que es una Junta Directiva como debe funcionar y eso funciona como si fuera un parlamento y para poner un ejemplo que aunque no podamos reír como hay miembros de esa Junta Directiva que piensan que están en un parlamento hacen uso de la palabra y se cogen 20, 25, 30 minutos para decir un aspecto que muchas veces raya hasta en cosas irrelevantes en cuanto a una Junta Directiva y así uno se da cuenta que no hay un uso eficiente del tiempo pero bueno ese es el mito de que la Junta Directiva es la culpable de todo lo que pasa en la Caja de Seguro Social y no es realmente así El tema de pensiones Pablo Bueno el mito que ya lo mencioné es que el sistema exclusivamente de beneficio definido es solidario por el contrario es todo lo opuesto a solidario y básicamente utiliza el dinero de la mayoría de las personas que ganan por debajo de mil dólares para pagar las jubilaciones más elevadas que se pagan que son las de dos mil quinientos dólares entonces eso es un mito que hay que romper de salida otro mito que al que mucha gente hace alusión es que bueno el subsistema mixto va a pagar pensiones ínfimas entonces ¿qué pasa? la manera por la que como está estructurado el ingreso de fondos a la cuenta de ahorro individual hace que lo que se aporta efectivamente sea menos del 10% o sea lo que entra efectivamente en tu fondo de ahorro entonces no es que el problema sea de las cuentas de ahorro individual o del sistema de ahorro individual sino en la manera en la que está estructurada el flujo de dinero hacia la cuenta entonces como bien ha mencionado Camilo hay que hacer una reforma manteniendo a la cuenta de ahorro individual pero que ingrese un mayor porcentaje a la cuenta para hacerla para permitir mejor dicho que brinde una pensión adecuada al momento de la jubilación pero el punto es que no es que la cuenta de ahorro individual sea el problema el problema es cómo está estructurado el porcentaje que le entra de tu salario a la cuenta de ahorro individual de hecho la misma OIT y el Fondo Monetario Internacional han hecho estudios en ese sentido demostrando de que si se cuenta con la cantidad de cuotas necesarias en un sistema íntegro la cuenta de ahorro individual inclusive puede dar pensiones hasta mayores a la que da un sistema de beneficio definido por la capitalización y el el interés compuesto que se generan dentro de los ahorros de la cuenta entonces es una falsedad que las cuentas de ahorro dan pensiones de muerte eso es falso si las pueden brindar siempre y cuando esté estructurado de la manera apropiada bueno hay otros temas que no dejan de ser también importantes para entender la institución ya Camilo habló de la junta directiva y sobre todo la creencia de que la junta directiva es la máxima autoridad para tomar determinaciones en todos los aspectos de la institución quiero decir que a pesar de que la ley lo establece así se convierte en un mito cuando la propia ley te dice que la designación del director general la hace el ejecutivo y el y el director general que debiese responder a la junta directiva responde al ejecutivo otro tema que también es y no es tanto un mito sino que no se tiene claramente por los cuatro programas que tiene la institución la institución la caja del seguro social no está en quiebra si tiene una crisis administrativa y un programa que está en crisis financiera es importante entender esa diferencia y el hecho de que muchas personas hablan bueno es que el sistema no puede tener tantos dependientes y que por eso es que no hay suficientes fondos o porque los dependientes hacia arriba y hacia abajo en la familia o la cantidad de hijos que se pueden declarar eso realmente hay que regularlo pero eso no es de lo que está afectando el funcionamiento de la institución o sea que si bajáramos la cantidad de dependientes que cada uno puede declarar eso no quiere decir que ahora ya el sistema va a ser sostenible para las atenciones médicas solamente por dar un ejemplo gracias yo creo que ya estamos al borde del tiempo que habíamos pactado para esta reunión así que nada más quisiera cederle los micrófonos en caso de que ustedes quieran dejar alguna conclusión de este conversatorio bueno espero que les haya servido para ilustrarlos un poquito más de realmente cuál es la situación que tenemos con las pensiones a nivel nacional y de que no es un tema exclusivamente de la caja sino que es un tema del sistema como tal hay que salvar la caja definitivamente hay que corregir el sistema de IBM pero eso es solamente un componente de un sistema muchísimo más amplio del cual cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que se logre implementar en Panamá como dije al inicio ya tenemos cómo hacerlo ya tenemos la baja de ruta es simplemente cuestión de voluntad política y de la sociedad civil entonces manos a la obra yo agregaría a eso mismo esto es una una problemática porque es una problemática y es de todos los panameños no es de quienes participamos en la junta directiva ni es de los gremios ni es del gobierno es de todos y a todos nos va a tocar una cuota de sacrificio lo importante de este evento particular y lo que hemos querido transmitir por lo menos de nuestra parte es una parte didáctica que todos entendamos las dimensiones del problema desde su administración hasta las pensiones pero que todos podamos tener un criterio informado para que no sigamos repitiendo cosas que algunos son en efecto son mitos y no son la realidad de la institución y cuáles son las cosas que realmente se pueden poner en práctica muchos hablan y bueno tenemos creo que lo mencionaron aquí de hablar de una planilla abultada entonces si eso es así que vamos a hacer cómo se puede trabajar para que esa planilla para que esa fuerza laboral sea realmente productiva si es lo que necesita la institución yo creo que aquí todos tenemos capacidad de aportar no de quejarnos pero sí de aportar entonces este es el llamado que quisiera hacer a todos los que nos escuchan a través y lo siguen a través de las redes y a los que están presentes en el salón gracias a mí me preocupan varias cosas primero la asistencia realmente yo veo pocos jóvenes yo personalmente ya estoy en la edad de tercera o cuarta ya yo creo y tengo mi jubilación la pagué 40 años de cuota o más y te puedes hoy en día jubilar con la mitad de lo que yo he pagado además de eso este ya yo saqué si sacando los cálculos aquí en antes yo he sacado mucho más de lo que yo he aportado y todavía si vivo 10 años más si me da Dios eso este voy a triplicar lo que yo aporté a la caja de seguro social entonces esos déficits que tienen los programas y los sistemas hay que revisarlos y hay que cambiarlos si no se cambian es imposible cada vez estamos viviendo más y cada vez hay menos gente cotizando entonces es que no hay fórmula mágica para eso el gobierno está en una situación crítica también el gobierno por constitución tiene que resolver el problema de salud de la población sin embargo no lo puede hacer porque no tiene la capacidad todo el seguro social está actuando y resolviendo en parte ese problema pero que pasa cuando el seguro no lo pueda resolver lo tiene que resolver el estado y qué pasa con un estado que está endeudado hasta aquí que no tienen los ingresos necesarios para hacer siquiera lo que les dice la ley la constitución esto va a explotar va a haber una explosión social y van a haber problemas grandes en el país y peligro de perder el grado de inversión porque esa es otra cosa eso está a la vuelta si Panamá pierde el grado de inversión porque la caja de seguro social le dice al gobierno bueno ahora tiene que aportar otros mil dos mil o tres mil millones al año para tapar este hueco de las jubilaciones vamos a perder el grado de inversión porque no hay ingresos suficientes entonces dicho esto yo creo que estamos ante un peligro mucho más grande de lo que aquí estamos planteando porque además nosotros podemos todos dar recomendaciones y hacer proyectos para presentar pero en el estado no hay voluntad perdón en el estado no en el gobierno o en los gobiernos no hay voluntad de resolver los problemas y si no hay voluntad entonces ¿cómo se va a resolver esto? porque se hace una mesa para poder dialogar sobre el tema y de principio se le dice no puedes tocar las medidas paramétricas o sea no puedes cambiar nada de lo que realmente tiene efecto y eso es porque estamos en un estado o en un gobierno populista y no nos atrevemos a tomar medidas ni aún en la administración que yo creo que hay muchas medidas administrativas como ya lo han dicho aquí que pudieran ayudar como por ejemplo la morosidad señores esa institución del seguro social tiene jurisdicción coactiva ¿qué quiere decir eso? que si tú debes la plata no necesitas ir a un juzgado ni un juicio la propia institución tiene sus abogados te va a la cuenta de banco y te la congelan yo lo sé porque me ha pasado en empresas donde yo he participado pero no hay una serie de problemas ahí que los abogados que esto que el otro y no ejercen la jurisdicción coactiva hay una alta morosidad medidas como el pago de las cuotas que realmente eso no se puede seguir manteniendo y este el uso de los servicios médicos y las medicinas aquí yo nunca he utilizado la seguro social en mi vida 79 años de vida yo nunca he ido a una cama del seguro social y yo pagué 40 años o más de cuotas pero eso aún así yo he recibido ya más de lo que yo pagué en esos 40 años de cuota esto no esto no se puede sostener entonces si el gobierno no quiere apoyar que se tomen medidas entonces no hay nada que hacer no hay voluntad y por el otro lado la junta directiva como ya lo han dicho aquí no tiene la facultad para imponer que se hagan y se tomen medidas administrativas y que se yo ni siquiera quitar el administrador porque si yo en mi empresa la junta directiva quita y pone a los gerentes acá no acá pueda seguir hagamos la fiesta la planilla esa se puede reducir no pero es que hay esto o sea esta situación yo la veo muy dura muy triste y me preocupa mucho nuestros dos representantes aquí presentes en la caja en la directiva de la caja de seguros o sea ¿por qué? porque estoy seguro que si esa institución tiene problemas serios y no puede pagar las jubilaciones y otras cosas la culpa va a recaer en la junta directiva se lo garantizo aunque no la tienen pero así va a ser porque ninguno de los administradores ni los abogados ni nadie ahí se va a echar la culpa de lo que está pasando va a ser la junta directiva me preocupa mucho estos señores que representan a la empresa privada del CONEP y a nuestro gremio que es parte del CONEP y ahí lo dejo gracias bueno yo solamente para terminar quería reiterar que es importantísimo yo lo veo así obviamente es una opinión personal que seguimos hemos perdido tiempo y seguimos perdiendo tiempo en función del famoso diálogo que hubo por la caja del seguro social en donde básicamente se vio el tema del IBM además de la pérdida de tiempo que hubo en otros temas totalmente intrascendentes yo creo que deberíamos aprovechar el tiempo los tres sectores que están representados en esa junta directiva los trabajadores los empleadores y el gobierno en sentarse en una mesa técnica alejados de toda interés político gremial sindicalista el que sea para redactar una ley moderna orgánica de la caja del seguro social y hacer de la misma una institución eficaz y eficiente acorde a los tiempos que vivimos para que tengamos una gobernanza en la institución científica como se hace en otros países y siguiendo con el ejemplo que bueno ha salido hasta en los medios de comunicación de implementar por primera vez en la institución normas de gobierno corporativo para un manejo eficaz y eficiente de la institución que lamentablemente no pudo tener la aprobación del resto de los mismos en la junta directiva porque malinterpretaron la iniciativa que además no es ajena al gobierno porque hay instituciones del estado panameño que hoy día aplican normas de gobierno corporativo y le solicitan a las entidades privadas que ellos fiscalizan que cumplan con normas de gobierno corporativo y ese sería pues mi último comentario sí bueno damos por terminado este conversatorio y me quedo con una de las reflexiones que dijo uno de los palenistas y es que el país está ante una decisión heroica de reformar una entidad que todos necesitamos la solución no va a ser fácil pero si es necesaria hay que tomar decisiones en el IBM y tienen que ser pronto saludos a todos y gracias por acompañarme gracias 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 gracias